Le voy a leer esta noticia y la unimos con el problema de España porque dicen las previsiones condenan a Sánchez, dicen que la gasolina estará a 3 euros, el IPC sin tope hasta el 2023, a ver si nos ponen la noticia, ahí la tenemos, y además el problema de la deuda pública, todo esto ¿cómo lo podríamos contener? Pues mire, vamos a ver, le voy a dar las cifras que iba a darle hace un momento. Este año España tiene que conseguir en los mercados, es decir, en el Banco Central Europeo, 250.000 millones de euros, que es una salvajada, de los cuales 80.000 son deuda nueva y el resto, los 170.000 restantes, son recompra de deuda. De estos, mejor dicho, renovación de deuda. Entonces, de estos 170.000, calculen ustedes que el 50%, es decir, como 65.000 millones, son del Banco Central Europeo. Y todos hemos dado, por supuesto, señora Lagarde, que ustedes lo iban a recomprar. Y ahora se reúnen ustedes de urgencia y dicen que lo van a recomprar una parte. Bueno, pues lo han dejado ustedes bien arreglado. Pero ¿cuál es el problema de España? El problema de España es, olvídense ustedes de las recompras que haga el Banco Central Europeo, es que tiene 80.000 millones de deudas anuales de deuda nueva. Es decir, 6.500 millones de euros al mes. Y de dónde narices saca los quién le va a prestar y a qué tipo de interés los 6.500 millones de euros al mes. Eso es lo grave, porque eso nos lleva directamente a la quiebra, pasado el verano o, digamos, llegado ya los primeros meses del año que viene. Bien, porque esto no nos lo va a prestar nadie y nos lo van a prestar a unos tipos de interés brutales. Y habla usted de la gasolina. Mire, en este momento el crudo Brent, que es el crudo europeo, está a 118, 119 dólares. Bien, Goldman Sachs, que es el banco de inversión mayor en temas de materias privas, calcula que este año, antes de fin de año, vamos a llegar a 180 dólares por barril. Es decir, en este momento estamos 118, 119, y ellos calculan que vamos a estar en 180 dólares por barril. Hay gente que piensa que vamos a estar por encima de 200. Pero quedémonos con la cifra de Goldman Sachs, porque son los mejores. Si, como dice Goldman Sachs, se pone a 180, por supuesto que la gasolina y el gasóleo, que es más importante para la economía que la gasolina, muchísimo más, se consume muchísimo más, el gasóleo se va a poner por encima de los tres euros que se pongan como... Y entonces, aquí volvemos a la oración por pasiva. Vamos a ver, señora Lagarde, si el petróleo se va a ir a 180 dólares y usted no lo puede ignorar, porque tiene unos asesores que les pagamos, los europeos, les pagamos un ojo de la cara, saben perfectamente que el petróleo se va a ir a 180. Y entonces, usted, con una inflación media en Europa, porque en España tenemos más, del 8,1%, usted piensa bajar esa inflación con 25 puntos básicos que van a subir los tipos de interés el mes que viene y otros 50 que han pasado el mes de agosto, para que el mes de agosto no nos intranquilicemos. La política monetaria del Banco Central Europeo es un desastre y nos lleva directamente a la ruina.